Los párvulos de la escuela Bernardo Higgins conocieron de esta manera a la profesora de Estados Unidos. Ella es quien los va a apoyar el resto del año en el aprendizaje del idioma inglés. Dos docentes llegaron desde ese país gracias al proyecto Inglés para Porvenir de la empresa Nueva Austral, que financia el contrato de las educadoras extranjeras. El sueño es que nuestros alumnos en un futuro cercano puedan ser angloparlantes. Y creo que hay que partir, es un sueño que teníamos compartido con Nueva Austral. Y bien, nosotros hemos hecho el esfuerzo como municipalidad para reforzar y contratar también una profesora de inglés chilena, como se le ha llamado, de tal forma de que uniendo esfuerzos podamos sacar adelante este bello programa que, como digo, va en directo beneficio de nuestras pequeñas y nuestros pequeños de nuestros establecimientos educacionales. Las profesoras extranjeras trabajarán en las aulas de pre-básica, segundo básico, junto a docentes chilenos del idioma. El programa se basa en que una mayor exposición al inglés y a una edad más temprana resultará en mejores aprendizajes. Este proyecto va a funcionar en la Escuela Bernardo Higgins y tanto en el Colegio María Exiladora y por parte de apoyo de profesores de inglés de los Estados Unidos y tanto profesores de inglés chilenos, los niños en pre-kinder van a recibir cinco horas pedagógicas de inglés por semana y los niños en el Colegio María Exiladora en primero y segundo también van a recibir cinco horas pedagógicas de inglés por semana. El programa incluye a la Escuela Bernardo Higgins y el Colegio María Exiladora de Porvenir.